¡Hola amiguetes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. Antes de que se me olvide, quiero enviar saludos a Ayla y a Candela. Un besito muy grande y un abrazo. Y bueno, vamos a ver cómo explico yo esto. Ayer yo quería haber subido un vídeo, bueno, un poco dando mi opinión acerca de la entrevista en la 4 de las youtubers que lanzaron Madalenas. ¿Por qué? Pues porque me pareció un despropósito la entrevista. Sin embargo, bueno, pues una persona a la cual yo aprecio me dijo que no lo estaban pasando bien, que estaban sufriendo bastante ciberacoso, que estaban recibiendo incluso amenazas. Y entonces, pues pensé, no lo voy a hacer. Yo entiendo muy bien lo que es recibir amenazas, porque desde el principio, desde el primer momento, en el cual pues comencé a dar mi opinión acerca de la sobreexposición de los niños en las redes sociales, desde el primer momento en el que comencé a hacer críticas pues hacia canales que no tenían el más mínimo escrúpulo a la hora de grabar tanto a sus hijos como a personas desconocidas que se iban encontrando pues por la calle o en los centros comerciales, pues simplemente por hacer un reto y subirlo, ¿no? Bueno, pues desde el primer momento en que yo empecé a denunciar este tipo de cosas, recibí insultos, amenazas, amenazas de muerte. Recuerdo una vez, incluso se lo podéis preguntar a mi amigo Alex, Alex me escribió un mensaje por privado diciéndome nena, tú tienes bloqueada a este señor y yo dije sí, me suena de haberlo bloqueado y me dijo vale, dice es que como no podía amenazarte en tu canal dice pues me ha dejado a mí este mensaje para ti. Bueno, el mensaje decía prácticamente que me iba a quitar la vida y de qué manera iba a hacerlo. Y como este mensaje, que me recuerdo que le dije a Alex, digo tranquilo, no hagas ni caso, digo yo recibo de estos cada día y es cierto. Entonces es gente muy fanática y entonces pues también tengo que decir que en su mayoría son niños los que hacen este tipo de amenazas, en este tipo de canales pues los siguen muchos niños, muchos y son los que en un momento dado se ofuscan y como te estás metiendo con su ídola pues entonces te vienen y te lanzan sus amenazas. Yo estoy acostumbrada a esto, pero entiendo que haya personas que estén solamente acostumbradas a recibir alabanzas y a que le digan lo bien que lo hacen todo y por tanto ahora en el momento en que empiezan a recibir pues más hate de lo normal pues entiendo que se puedan sentir mal. Por eso lo primero que quiero decir y quiero lanzar desde aquí es un mensaje hacia todo aquel que me esté viendo y es que en ningún momento se tienen que traspasar unos límites. Tú puedes dejar tu comentario, pero lo que nunca puedes hacer es amenazar. Ahora bien, tengo que decir el motivo por el cual al final he decidido cambiar de opinión a la hora de hacer este vídeo. Y es que claro, no se puede estar hablando de ciberacoso. Cuando al mismo tiempo esas personas están lanzando a todos sus seguidores pensad que yo soy un canal relativamente pequeño comparado con el número de suscriptores que tienen estas personas y sus canales amigos. Entonces claro, no se puede estar hablando de ciberbullying y al mismo tiempo seguir manteniendo una mentira tan grande como que por culpa de un canal de YouTube están recibiendo todo el hate que están recibiendo. sabiendo ellas que en absoluto esto ha sido así, sabiendo a ellas que hasta ayer mismo mi vídeo no llegaba a las 30.000 visualizaciones, mientras ellas, según ellas, están recibiendo cientos de miles de amenazas. Entonces, lógicamente es imposible. Además, los medios de comunicación ya dejaron bien claro que esta noticia se hizo viral gracias a Twitter. Yo no tengo Twitter. Teniendo claro esto, me parece vergonzoso el seguir alimentando una mentira con tal de crear odio hacia este canal que a lo único que se dedica, por mucho que vosotros, por mucho que los canales familiares queráis insistir en que mi canal se dedica a criticar a otros canales, sabéis que no es cierto y cualquiera que se mete en mi canal y pierde el tiempo en ver tan solo dos vídeos podrá comprobar que mediante el humor, cuando el vídeo lo requiere o mediante la seriedad otras veces, tanto si es haciendo un vídeo reaccionando como si es un vídeo como puede ser el de hoy yo, aquí sola, delante de la cámara, hablando con vosotros. Este canal se basa en concienciar a la gente acerca de la sobreexposición de los niños en las redes sociales, ¿vale? La sobreexposición brutal que muchos de estos canales están haciendo. Pues no conformes con eso, sus falsos amiguitos y me refiero a la señora que se dedica a grabar a señores ahogándose en el océano a esta señora, me refiero y al otro, a los otros, al otro canal que hicieron una despedida a lo grande hace cosa de un año diciendo que esto lo hacían por su hija y que para proteger la privacidad de su hija y protegerla de los peligros de internet que se iban, que se iban de YouTube y jolín, deben haber desaparecido todos los peligros de las redes sociales de golpe porque han vuelto, señoras y señores. Entonces, de verdad me tiene que llamar basura incitando al odio, además, entre los fans del canal de la señora de las magdalenas del canal de la señora que grabó a una persona ahogándose y del canal de los dos que perdieron sus principios por un puñado de euros decidiendo volver a YouTube después de haberse marchado por la protección y seguridad de su hija estas personas me llaman a mí basura porque estos que dicen que los que criticamos somos los demás tienen vídeos criticando a la maestra entrando en un restaurante y diciendo lo asquerosa que era la comida persiguiendo gente por el supermercado grabando a gente sin su permiso así que voy a proceder como tenía pensado hacer a analizar la entrevista de la 4 de estas dos señoras y a decir lo que a mí me parece Ahí tenemos a Maribel y a Daniela, madre e hija ambas youtubers Buenas tardes Hola, buenas tardes Digo yo que ayudar a los que más lo necesitan lanzando paquetes magdalenas desde un coche quizá no es la mejor forma de hacerlo o conocer sus historias pues vas andando, repartes ayuda lo haces con una cierta frecuencia no como si fuese una especie de reto que uno se marca o de happening o de gracieta para las redes no sé exactamente qué era lo que queríais hacer vosotras Uno, que como muy bien has dicho efectivamente lo hemos hecho varias veces lo que no se ha hablado es del vídeo donde nos gastamos 480 euros para comprar comida Vale, aquí ya empezamos mal en lugar de disculparte o explicarte o justificar ese vídeo lo que haces es echar balones fuera vale y decir sí, sí, mucho se me critica este vídeo pero nadie habla de la buena acción que yo he hecho donando 480 euros vamos a ver tú no puedes justificar una mala acción con una buena si yo voy caminando por la calle y le pego una patada a un señor que está durmiendo entre cartones luego no puedo excusarme diciendo sí, sí me culpáis por esto pero oye que el otro día fui a dar comida a la casa de la caridad sí pero lo que tú has hecho sigue estando mal lo que no se ha hablado es del vídeo donde nos gastamos 480 euros para comprar comida de primeras necesidades y entregarlo de forma íntegra a la casa de la caridad ¿sabes por qué no se habla de los otros dos vídeos que tienes haciendo buenas acciones? porque las buenas acciones no son recalcables o sea aunque tú creas que mereces alabanzas por no sé regalar unos juguetes que lo hace mucha gente en navidad o por hacer una donación que lo hace muchísima gente a diario aunque tú creas que esto merezca ser resaltado no es algo que tenga que ser destacable no es nada por lo que a una persona haya que ponerle en un altar la solidaridad es lo normal es lo que todo el mundo tendría que hacer es lo que muchísima gente hace sin grabarse y sin hacer postureo entonces por eso la gente no ha dicho nada acerca de estos otros dos vídeos porque repito insisto el hecho de que tú hayas hecho una donación no quita que te hayas referido a esas personas con pocos recursos te has referido a ellos como delincuentes tía esos 480 euros no eran de vuestro bolsillo vosotros hicisteis un vídeo en el cual le estuvisteis diciendo a la gente que lo compartieran que no se saltasen los anuncios que viesen los anuncios hasta el final y que con el dinero recaudado en ese vídeo vale ese dinero lo donaríais y fue lo que hicisteis es una ola de solidaridad supuesta solidaridad y esto va por modas hace dos días era 24 horas comiendo rosa y bueno ahora es pues le doy de comer a un pobre o sea esto es así y si os metéis en internet vais a encontrar un montón de vídeos de un montón de youtubers que no son precisamente conocidos por ser precisamente buenas personas no digo que estas chicas no lo sean me refiero a que pongo un ejemplo de que lo hace todo el mundo lo hacen muchísimos youtubers hasta incluso los que no son tan buenas personas entonces si es una moda lo cual no quita que esté bien hecho lo cual no quita que esté bien hecho pero repito la gente no tiene por qué ensalzarte ni poneros en un trono por haberlo hecho la multitud de asociaciones con las que colaboramos que esto llevaba años efectivamente por eso hemos vale la multitud de asociaciones en las que colaboramos colaboráis con ONGs como por ejemplo Wall Vision pero se os ha olvidado decir que cobráis por ello se os ha olvidado decir que no es de manera altruista ni de manera solidaria compramos de nuestro dinero está muy lejos de ser una gracieta ojo ojo que los juguetes o gastasteis 150 euros en comprar juguetes de vuestro dinero de verdad hace falta que lo recalquéis oye que fue de nuestro dinero que fue de nuestro dinero pues como las donaciones que hace la gente cada mes a las diferentes asociaciones o a las diferentes ONGs a lo mejor no se pueden gastar 150 euros porque no cobran como vosotras pues 4 o 5 mil entre anuncios colaboraciones y monetización en Youtube vale pero igual esa persona se gasta 10 esa persona cobra el sueldo mínimo que son menos de 1000 euros al mes realmente eso le supone realmente un sacrificio pero que una persona que jolín esté cobrando un sueldazo el hecho de que una vez se gaste 150 euros de su bolsillo pues lo siento no, no es para elevaros por los aires no lo es es una buena acción sí podrías no haberlo hecho por supuesto es una buena acción nunca voy a decir lo contrario pero no es nada como para subiros por las nubes es que no lo es digo que por eso os hemos invitado a que nos lo aclaréis porque entonces lo que nos estáis contando es que estas imágenes están completamente descontextualizadas entonces aquí está diciendo Joaquín Pratt entonces lo que nos estáis diciendo por eso os hemos invitado para que digáis la verdad porque entonces es que estas imágenes están completamente descontextualizadas perdona perdona que puede estar descontextualizado que es lo que puede estar sacado fuera de contexto porque es que en esta entrevista parece que hasta os estén echando un cable vuestro vídeo no puede estar sacado de contexto cuando tú dices estamos metiéndonos en barrios así pobres conflictivos eso no está sacado de contexto ¿vale? cuando tú dices es que encima está donando comida y está bajando mi ventanilla no la suya no la suya o sea como diciendo Jolín que me viene el pobre que me viene el delincuente a mí a mi ventanilla ábrete la tuya de todo esto el mensaje que más se ha quedado y entiendo que por la incredulidad que supone es el haber lanzado las magdalenas pero eso de todo el conjunto del vídeo es lo menos de verdad lo menos relevante y lo menos grave de ese vídeo el vídeo desde principio a fin era un despropósito desde que daba la sensación de que todo el mundo había puesto lo que le sobraba por casa porque el hecho de decir estas dos barritas de proteínas las he puesto yo como uuuu dios mío que despliegue de generosidad estas dos barritas de proteínas las he puesto yo porque tengo muchas por casa que forma parte de una labor que vosotros hacéis con regularidad o sea y es que encima están diciendo esto que hemos o sea esto que hemos hecho en este vídeo forma parte de una labor que nosotros hacemos con regularidad pero que regularidad si empezasteis a hacer el primer vídeo solidario en navidad correcto tampoco se ha hablado de que en navidad efectivamente hacemos otro reto donde nos gastamos nuestro dinero en comprar juguetes para niños de familias desfavorecidas y lo entregamos de forma íntegra a tres escuelas infantiles de la casa de la caridad para que tuvieran regalos en navidad eso tampoco se habla perdona pero lo que sí quiero aprovechar este medio es para denunciar el ciberacoso y derribo que al final nos hemos equivocado en expresarnos en tres ocasiones vamos a poner nos expresamos mal y hemos pedido no os expresáis mal no os expresáis mal simplemente demostráis vuestro clasismo y vuestros prejuicios hacia las personas que tienen menos recursos que vosotras se podría haber hecho de mejor manera estamos de acuerdo y las dos desde aquí igual que esta mañana a mediodía pedimos perdón por si alguien viéndose vídeos haya podido sentir ofendido porque desde luego cientos de miles de personas lo que pretendía y nuestra intención estaba muy lejos de eso de lo que se está formando ahora bien si de verdad la gente piensa que esto es justificable aunque nos hayamos equivocado en las formas no deja de ser una acción solidaria para tener es que no es que no es una acción solidaria es que es una acción de postureo para ganar visualizaciones y para ganar pasta no es una acción solidaria y no no justifica las amenazas de muerte de querernos pegar palizas por la calle de insultos aberrantes bienvenida al mundo de las amenazas que vuestras y vuestros seguidores no todos pero una gran mayoría me hacen a mi cada dos por tres desde la ventana del coche lo que no podemos tolerar es que haya miles de amenazas de muerte etc miles de amenazas es que estamos estamos sobrepasadas o sea pero que hacéis en vuestro canal de youtube a nivel de daniela tenemos varios canales de youtube les pregunta Joaquín Prat pero que hacéis en vuestro canal de youtube daniela hay un silencio y se ponen super nerviosas un silencio de por lo menos tres o cuatro segundos y al final arrancan a decir claro tenemos uno de retos que se llama escupiendo purpurina que es donde hacemos hemos hecho la acción de entregar un coche entero de comida es que es que sois alucinantes por supuesto había que decir el nombre del canal porque hasta aquí hay que publicitarse por favor hasta en una situación como esta la casa de la calidad de repartir juguetes a niños de familias desfavorecidas y este en concreto que se me ocurrió a mi en mi canal del vaso medio lleno vale que pido perdón porque nos hemos expresado vale lo que acaban de decir estas señoras les acaban de preguntar de que va vuestro canal y en lugar de decir mira tenemos un canal principal con el cual nos hicimos famosas vale en el cual pues vivimos de sobreexponer a nuestra hija básicamente no ahí explicamos pues mira que la niña tiene mutismo selectivo la grabamos cuando está malita explicamos bueno básicamente nuestra vida y la de la niña no ahí sin escrúpulos todo 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 eso es nuestro canal principal vale y luego tenemos otros canales también donde hacemos retos y en los retos pues mira nos metemos en un supermercado vale y a grabar a la gente sin su permiso super divertido todo alguna vez nos han tenido que echar también del carrefour porque claro el de seguridad nos ha avisado dos o tres veces oigan señoras aquí no se puede grabar pero nosotros nos lo pasamos todo por el forro oye y luego también ejercemos críticas que pueden pues no sé fastidiarle el negocio a algún dueño de algún restaurante no pues mira se pone de moda un vídeo y nosotros lo hacemos no por ejemplo se puso de moda voy al peor restaurante el restaurante peor puntuado de TripAdvisor entonces vamos a ese restaurante nos reímos criticamos la comida también grabamos a personas así sin su permiso y bueno pues lo criticamos luego nos quejamos de que haya gente que nos critica a nosotras pero nosotras criticamos en nuestro canal y luego pues mira ahora últimamente con la vena solidaria pues se nos ha ocurrido hacer pues este este tipo de retos llevamos tres 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 vídeos haciendo estas estas cosas solidarias pero no no han dicho esto no 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 han obviado el canal donde sobre exponen a la niña vale han obviado el tipo de retos estúpidos que hacen y lo que están diciendo básicamente han dicho que tienen un canal donde hacen actos solidarios o sea su canal es un canal de retos solidarios tócate la peineta manolete tócate la peineta en dos o tres ocasiones pero señores que la intención era solidaria que al final aunque lo haya hecho mal lo que quería era utilizar la influencia para algo positivo querías utilizar la influencia para algo positivo no querías más marcarte un postureo solidario porque utilizar la influencia para algo positivo significa que gratuitamente colabores pues no sé con un refugio de animales o con una un cómedo social y le digas a la gente pues mirad podéis colaborar con esta asociación no sé qué no sé cuánto que sí que lo hacéis con la ONG pero con la ONG cobráis vale la ONG os paga entonces eso sería utilizar tus influencias para tratar de que las cosas mejoren de que la gente sea solidaria pero marcándote un postureo de ir repartiendo comida a cualquiera porque ya hasta dudo que fuese gente necesitada para ayudar a gente como he hecho hemos hecho en muchísimas otras ocasiones no hemos matado a nadie no creo que merezcamos este tipo de acoso y de ribo y de amenazas de muerte nosotras hemos sido las primeras que nos hemos sentado y hemos visto el vídeo 15 veces por desgracia youtube debido a las denuncias lo ha eliminado a mí me gustaría que siguiera público porque me gustaría que la gente por lo menos que nos amenaza de muerte lo hiciera con criterio de causa y habiendo visto el vídeo porque os aseguro que si ven el vídeo flipan y la cantidad de amenazas que estamos recibiendo supera con creces esa ciber es como están justificando como diciendo la gente nos está atacando pero porque no han visto el vídeo porque a ver el vídeo solo acumula las 100.000 visitas y las amenazas que nosotros tenemos supera con creces las 100.000 visitas pero es que te lo estoy diciendo que vuestro vídeo vale ha sido capturado con captura de capturador de pantalla de acuerdo y ha sido colgado en un hilo que se ha hecho viral por fragmentos entonces a la gente no le hacía falta meterse en vuestro vídeo cifra lo que me hace pensar que se está creando una bola de incitación al odio que nos está sobrepasando yo creo que os habéis equivocado seriamente en las formas y luego a la hora pero quien 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 está haciendo esa incitación al odio porque está la gente que amenaza pero por quien están incitadas por quien por quien han sido incitadas por una persona que en twitter ejerce su opinión y pone unas capturas para que todo el mundo pueda juzgar esa persona está incitando al odio quien incita al odio yo yo por dar mi opinión en aquel momento sobre aquel vídeo que es lo mismo que está haciendo Joaquín Prats en la televisión quien está haciendo incitación al odio hay gente que odia vale pero quien está haciendo una incitación al odio aquí porque aquí las únicas que estáis haciendo incitación al odio sois vosotras mintiendo y dejando caer a vuestras suscriptoras que todo este mal que os viene es por culpa mía entonces quien está haciendo incitación al odio de publicitar una acción solidaria la solidaridad uno la ejerce de una manera casi anónima o íntima no se publicita no era un llamamiento era un postureo vamos a ver ahí no estoy de acuerdo porque porque puedes utilizar la influencia para trabajar con marcas para hacer retos de 24 horas comiendo azul verde o amarillo y no puedes utilizar la influencia para acciones solidarias porque hay que tener mucho respeto perdonarme porque hay que tener mucho respeto con las personas que lo están pasando mal entonces lo primero que quiero decir condeno absolutamente cualquier cualquier acto de violencia de incitación que os hayan hecho amenaza eso absolutamente está fuera de lugar por supuesto y reconozco que reconocéis el error pero aún así es que vamos a ver no podemos equivocar la solidaridad con una humillación por publicidad muy bien vosotros estáis buscando unos likes toma espectáculo bueno sí señora bueno a partir de esto ya es como que unos a favor otros en contra y dura muy poco más y ellas realmente tampoco tienen mucha más oportunidad de hablar pero en fin esta ha sido la entrevista y estas han sido las aclaraciones que yo quería hacer acerca de esta entrevista vuelvo a repetir dejo claro mi postura a pesar de que a mí me envíen me sigan enviando odio yo no pienso hacer lo mismo con los demás así que os pido desde aquí por favor nosotros no somos iguales nosotros nos diferenciamos porque tenemos dos dedos de frente entonces demostremos que sabemos hacer críticas sin necesidad de insultar gravemente y nada desde aquí simplemente os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme si os ha gustado darle like compartir suscribiros al canal activad la campanita de notificación para que os llegue la notificación de los nuevos vídeos que vaya subiendo y simplemente pues nos vemos en el próximo vídeo besotes